pues sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es a servidores ms snipes como todos me conocen y para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete y prende la campanita de notificaciones sin perder el tiempo miente vamos a estar reaccionando a trick pochi móvil ahí tienen todos sus logros en su perfil de instagram ustedes lo quieren ir a seguir para ver cómo juega no vamos a estar viendo uno de sus highlights o más reciente para ver qué tal anda jugando el muchacho así que si les gusta ustedes saben qué hacer síganlo y apoyen y comenzó con un fuetazo ya estoy viendo que comenzó con un fuetazo pero déjenme poner la pantallita aquí no está no está esto le doy 3 2 1 tomó lo no lo cuento hay que verlo otra vez tumbó al otro el del bug y lo tumbó también 1 1 y se fijan que tumba a otro comenzó picante viene está está ya loco que duro le sale ese tiro carro movimientos y para quien juega tricks loco a ver a ver lo 1 vs 1 que le rompió le rompió las piernas el jugador de j4f pero como se llama el equipo como se llama el equipo hoy había una distancia de una distancia a ver hoy 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 lo dejaron que se cure un bloco que buen ángulo le acaba de coger anda fíjense no loco éste mantiene que estar en un equipo loco los mmg son fans de tq ese equipo uy que que spray tiene pero esto es clásica loco esto no puede ser clásico sí a mí si no anda un equipo que esto es clásico no anda jugando a screen oh mierda loco y no le puedo dar para atrás al vídeo loco no mames con una mira de punto loco mira como se tumbó en el aire loco eso se vio hermoso tío tiene mucha precisión estaba haciendo parche con coño se me olvidó decir ese nombre de ese equipo que es el equipo de chico y joy y fears loco se merece estar ahí es y en un flow este pana loco un buen recibimiento que buen recibimiento le di a esos dos como puchele a mi equipo otra vez para que usted vea lo que le pasa ya y así lo comenzó no esto esto estuvo de madre loco y así fue que comenzamos esta vaina bueno así fue que comenzamos esto loco bueno si al momento de me un segundo estás en disco dale voy para allá así mismo aprovecho y me puso un poquito frío dale y ahí te comparto te comparto pantalla y ya me pone el mono abrigo y rapidito te voy a ponerme una pelito de luna llena que lo que que lo que viste el jugador que te puse disquetric loco eso lo acabo lo acabo de reaccionar no me viste no está claro que te estoy viendo huevo no yo sé oye y sabes lo que pasó que se me olvidó hasta parar la grabación no no tranquilo corto el video ah bueno me estaba poniendo un abrigo ahí todo porque me dio frío ay 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 uff esperate que fue mi gente que fue coño jugamos pa nova ahora ay mi madre